¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos al nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y como cada lunes, vamos a ver las mejores jugadas de la semana por parte de la comunidad. Así que vamos al lío. Primer clip que dice que se ha alcanzado su máximo nivel. Vamos a ver qué es lo que hace. USP en mano, dos balas, dos cabezas. La cosa empieza bien, porque si estos son cinco balas, cinco cabezas, va a ser muy top. ¿Ok? A tal cuarto, no le ha temblar el pulso en ninguna bala. ¡Brutal el primer clip! Doble colateral, ¡eh! ¡Ojito! Vamos a verlo. Primer colateral, como sabéis es matar a dos de una bala. Segundo colateral y el quinto lo tenemos ahí. Muy, muy buen clip. Mi mejor clip del año. Vamos a ver. Llevamos ya dos, tres semanas y ya la gente se saca auténticas locuras. Bueno, encima la guinda del pastel, ese gesto con la Deagle. Ok, continuamos. Vamos a ver. Deagle en mano, mapa de Mirage. Ronda Echo, ya que ha ganado los Terro en la primera. ¡Uh! 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 ¡Qué lástima que la hayan quitado el Ace porque era una brutalidad! ¡Guau! Ace en menos de dos segundos. Vamos a ver lo que ocurre. ¡Guau! Hostia, espérate, vamos a repetirlo porque el control del spray ha sido una puta locura. Fijaros como no mueve la mira en ningún momento. Muy, muy, muy bien ese control de recoil, ¿eh? ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! ¡Oye! ¡Bii! En mi primer clip del año, otro, madre mía, ha sido una semana de clipazos, coño. El movimiento ha sido muy bueno y el nosecope también a una distancia bastante considerable. Muy, muy buen clip. Y ahora de nuevo, volvemos a mirar. Vamos a ver este clip. De hace tres meses pone. Coño, ¿cómo va? ¡Guau! ¡Seis balas, cinco cabezas! ¡Qué puta locura cómo va la peña con la Deagle! No, me da la sensación que veo ahora más clips a Deagle que en CSGO. Ok. 12 días de año nuevo. Me he sacado este clip. Bueno, este clip entonces es el 12. Ok. No sé qué coño está pasando. Le ha dado el exot a ese. Con lateral. No, Scott. Me he perdido hace un rato, no os voy a engañar. ¿Qué cojones ha pasado en tan poco tiempo? El fake molotov de Hutt le permite hacerse la ronda. Vamos a ver. Ok. Vale, estos son los chicos de Mouse, ¿no? Tiran ese molo para que se piensen que evidentemente hay fuego en la caseta, pero el pibe puede avanzar tranquilamente y hacerse la kill. Aún sigue esto que se podía ver en CSGO. Vale. El mejor clip del año a pistola. Mamma mía. Cooper. Norteamericano. Vale. Tercero. Hostia, los tres últimos han sido muy buenos y el de Tikkes es muy difícil matar a esa distancia con la Glock. Nada más la primera sección. Vamos a la segunda. Fails y momentos graciosos. Y empezamos con un clip que dice What the fuck. Vamos a ver qué es lo que le ocurre. Le va a intentar acuchillar, supongo. Ahí lo tenemos. Me pasa eso a mí y voy a las oficinas de Valve a punta y pistola. ¿Qué cojones? Pero no es que lo típico que le acuchillas por la espalda y no le matas. Es que le ha traspasado. ¿Qué cojones? Vale. Culpa mía. Vamos a ver qué ocurre. Ok. Te ha bloqueado el otro con el AVP. Yo le echaba la culpa a él. La verdad. Hace así y tú te libras. Vale. Siguiente clip. XM. Cyber power, como sabéis. Una arma muy, muy tocha. El problema es que tienes que dar alguna bala. Si no, da igual la que lleves. Mamma mía. Vale. Aquí que ocurre. No se entera. Y le mata. Y le mata. Hostias. No sé por qué no se ha enterado. Se pensaría que estaba delante. Por eso ha ido como ha ido. Vale. Y último clip. Y con esto acabamos el vídeo. El sistema de pings está muy mal en Counter 2. ¿Cómo? Vale. O sea. Este ping funciona, por ejemplo. Pero hay otros que deberían funcionar bastante bien y no lo hacen. ¿Vosotros utilizáis el sistema de ping? Decídmelo en los comentarios. Yo personalmente no. Muy de vez en cuando para decir dónde está la bomba y ya está. Pero para decir dónde están los enemigos simplemente lo digo en voz. Y están en chocos apartamentos. Y ya está. Bueno, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Deseando que lo hayáis pasado tan bien como yo. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao.